Así es la galería vanguardista de Vero en su casa de Punta del Este. Data Data Vero Lozano se instaló en su residencia de Data Data Punta del Este para recibir el nuevo año y dar inicio a la Data Data temporada de verano en las costas uruguayas. En ese sentido, a través de sus historias de Instagram mostró imágenes de su vanguardista galería estilo rústico. Un espacio amplio y rodeado de árboles que se encuentra debajo de una pérgola con troncos y viga de madera. En las imágenes se puede apreciar los pisos de ladrillos y una inmensa mesa de madera robusta con 10 sillas a tono y almohadones de cuero en color beige. Además, entre la decoración se destacan dos lámparas artesanales de fibras naturales. Una pared en forma de escalera de color gris oscuro, una mesa más chica de estilo ventaja y un espejo con marco de madera. Vero es una fanática de la decoración y ella misma se encargó de cada detalle de su posada. Para tener una estadía de ensueños. Entre otras cosas, decidió decorar la galería con macetas de diferentes tamaños, floreros y velas blancas. Data Data Vero Lozano recordó con gente el terrible accidente que sufrió el 17 de febrero de 2022 en Aspen, Colorado. Estuve inmovilizada mucho tiempo, cuatro meses en silla de ruedas, sin poder caminar, me sentí vulnerable y angustiada. Va, en realidad pasé por diferentes momentos y estados de ánimo. Primero fue un susto. Después tuve miedo e incertidumbre. Cuando, finalmente, me dieron el diagnóstico traté de llenarme de paciencia. Intenté ser agradecida pero de pronto me enojaba mucho. Es imposible evitar pensar, comillas porque me tuvo que pasar esto a mí. Y después entendí que el único poder real que tenía sobre la situación era definir cómo enfrentaba el tratamiento. Era una mujer con dos talones quebrados, en silla de ruedas y tenía dos opciones, lo encaró del mejor modo. Con optimismo y alegría o me sumerjo en una depresión. Hice lo primero, aseguró la conductora de Cortá por Lozano. Vero afirmó que la ayuda de DataData Jorge Rodríguez, su pareja, fue clave en ese momento tan terrible de su vida. Corchi se la remegabancó y fue fundamental en mi recuperación en todo aspecto. No solo en la logística del rescate en la nieve de un accidente en otro país, sino también en la organización del regreso a la Argentina conmigo recién operada, explicó. Corchi tiene una característica que fue fundamental en este proceso, es un hombre resolutivo. A él no le tiembla el pulso cuando hay que tomar decisiones importantes pero, a la vez, es tan protector y me contuvo tanto desde lo psicológico que no sé te lo cuento y me emociona un poco, agregó. Por último, concluyó, Corchi tiene una característica que fue fundamental en ese proceso, es un hombre resolutivo. A él no le tiembla el pulso cuando hay que tomar decisiones importantes pero, a la vez, es tan protector y me contuvo tanto desde lo psicológico que no sé te lo cuento y me emociona un poco.